La historia nos relata que un hombre leproso, según la ley, no podía entrar al campamento. Tenían aparte un campamento para leprosos solamente. El leproso tenía que estar al lado, me imagino ser lejos del campamento y no podía estar cerca de la gente del pueblo. Oye, o sea que la gente, aleluya, despreciaba al hombre que estaba enfermo de lepra. La sociedad hoy en día desprecia al pecador. La sociedad y el mundo desprecia a la gente que salió de la vaga, a la buena gloria. La sociedad desprecia al que salió de la adición a droga, al que salió de la vida de diambulante, al que llevaba una vida de pecado. La sociedad es igual que la ley en aquel tiempo. Pero la ley no permitía que el leproso se acercara. Y la ley dice en el libro de la Bíblica que tenía que hacer un ritual tremendo, que si es pollino, que si picar, que si por la derecha, que si por la izquierda, que si para acá, que si para allá. Suena la campanita porque viene el leproso. Suena la campanita porque venía el leproso. El leproso tipifica al hombre que está en pecado. Oye la campana. Lo que pasa hoy en día, esa campanita, hay que sonarla porque hay mucha gente que todavía anda con la campanita y con el letrero del desprecio dentro de la casa de Dios. Y te sientes marginado por los hombres que tienen colbata, por los hombres que tienen ministerio y te sientes echado a un lado, despreciado por la iglesia. No sea tan bruto, bruto, aporta el bien. Y en la casa de Dios hay ministerio, sentado y marginado en las bancas, marginado en el desprecio, marginado en la depresión, marginado en el que yo no, a luz, a más allá, lo sirvo, marginado en el que yo no sé hablar, marginado por los hombres. Y entonces, tú dirás, pero ¿por qué malagradecido? Vamos ahora. Muchas historias de la Biblia nos hablan donde los leprosos eran echados a un lado. Pero la Biblia me dice a mí que hubieron diez leprosos y llegaron los diez. Y Dios le sanó a los diez. Y le dijo lo mismo que le dijo a este hombre. Mira, vete y muéstrate a los sacerdotes. Vete y muéstrate a la humanidad. Vete y muéstrate al mundo con un testimonio limpio. ¡Uh, se halla! Se acabaron las alabanzas ahora, pues. Porque hermanos, ¿y sabe lo que está pasando hoy en día? Que la iglesia nos está mostrando al mundo. Nos está mostrando con un testimonio limpio. ¡Aleluya! 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 Y si yo te digo que, mire hermano, es hora de que andemos con la campanita. La campanita, se me halla, porque la campanita la tiene el sacerdote engancha en la pierna, cuando entra al lugar santísimo, y si la campanita no suena, es que aleluya, se murió, aleluya, hay gente que ya no le suena, hay gente que ya no le suena la gloria de Dios, porque no tienen testimonio limpio, porque no tienen presencia de Dios. Alábalo, adóralo, di auch, o convulsa, pero haz esto de vida, haz esto de que ya vivimos. El leproso, la sociedad lo marginaba, el leproso apestaba, el leproso hielo porque carne podía, y en la carne podría, se le pegan los cuervos, y los cuervos no son blancos. Ay, 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 mira hay gente que tiene los cuervos en la lengua, hay gente que tiene cuervos en la cartera, hay gente que tiene cuervos en los ojos, porque están podridos, todavía hay cosas de muerte en ellos, por eso tienes que oír, mediante la presencia de Dios, maestro, yo quiero que tú me limpies. Me quedan, me quedan, me quedan, diez más y nos vamos, pero con la tuerca hasta abajo. La lepra era ocasión de sentirse mal, la lepra te hace sentir diferente, tú dices yo no caigo en ese grupo, aunque estoy ahí, aunque estés en la iglesia, la lepra nos ataca por los pensamientos, alma mía, la lepra te hace sentir como que tú no eres parte de esa iglesia, como que tú no importas, porque, porque hoy en día, tú has venido con un testimonio, y te has lavado delante de Dios con su sangre, y te has mantenido, alabado sea la gloria, intachable delante de Dios, ha guardado tu vida, tu testimonio, y te has separado para Dios, pero siempre hay un sacerdote, hay gente que está señalándote, hay gente que está vituperándote, hay gente que no se conforma, hay gente que lo que quiere es mirar la paja, alabado, cuando tienen un condominio en los ojos, que no impide examinarse a ellos mismos.